Buenos días con todos desde Sydney, les saluda Mario Vargas desde Promperú, Australia en esta oportunidad seré su anfitrión y quisiera en esta oportunidad presentar a Sebastián Schinkel que nos acompaña quien nos va a dar una presentación acerca de las transacciones cross border y antes que nada quisiera presentar brevemente un poco la experiencia de Sebastián Sebastián ha estudiado economía en Perú ha tenido una experiencia importante en el sector financiero, puntualmente en empresas como American Express Services así también como en OFX que es una empresa australiana de tipos de cambio a nivel internacional así es que él con toda su experiencia y su buena intención ha preparado una muy interesante exposición acerca de estos temas que son de tendencia en el campo internacional así que gracias antes que nada por tu tiempo Sebastián y te dejamos para que nos acompañes o en usar la presentación respectiva gracias Mario muchas gracias y saludos a todos si inicialmente teníamos un título como el futuro de las transacciones cross border pero bueno vamos a vamos a llevarlo un poquito más allá igual a ver vamos a ver acá el índice que tenemos voy a voy a cubrir un poco de mi historia y quiero quiero hacerlo de una manera como una como una metáfora una alegría de lo que está pasando en la industria también voy a cubrir mucha información espero estén preparados pero pero trataré de hacerlo de la forma más digerible posible y ahí podemos tener algunas preguntas al final si les interesa entonces comenzamos con la historia y ahí bueno vamos a ver un poco más de datos de mercado de transacciones cross border principales proveedores participantes y entraremos un poco más a detalle a lo que lo que ha sido mi experiencia con OFX y y veremos un poco más de lo que es todo lo que es fintech luego veremos como pues como ya ustedes sabrán las personas naturales han han sido perjudicadas por todo lo que sucede en el mercado de tipo de cambio o sea cuando vas a un banco mejor dicho si quieres hacer una operación de tipo de cambio sabes que en el banco te van a cobrar mucho más ¿no? entonces quiero explorar un poco eso como estas personas las personas estamos siendo perjudicadas por el mercado de cierta forma y por los gobiernos y las formas y las políticas monetarias y fiscales que han estado teniendo los últimos 10 años y eso como se ha incrementado ahora con la con la pandemia luego pasaremos a ver hacia dónde los nuevos proyectos que están sucediendo hacia dónde estamos hacia dónde está migrando el mercado cross border y y terminaremos pues con una una visión alternativa para para el Perú y para el mercado de voy a tocar un poco de lo que es que son las criptomonedas también y como el Perú está en una posición muy favorable en mi opinión pero pero creo que va a depender de nosotros decidir qué qué camino queremos tomar ¿no? así que nada comencemos con un poco de mi historia es es lo que lo que comentaba Mario también comencé bueno estudié economía trabajé un poquito en servicios logísticos pero mi primera trabajo importante fue en el en el BBVA en el Banco Continental ahí estuve casi siete años es pura banca de inversión en la tesorería del Banco Continental una una experiencia increíble mucho estrés es es o sea banca de inversión pura hay que digamos con los depósitos que tiene el banco no solamente uno maneja los flujos que vienen de los clientes corporativos y de los clientes que van a las oficinas pero también maneja posiciones del banco entonces con los depósitos uno hace apuestas y va va hace plata o pierde plata dependiendo de las movidas del tipo de cambio ¿no? ahora bueno con todo el tema político ya sabemos lo que lo que está sucediendo por ahí pero sí es un es un es un trabajo de de harto estrés y de harta responsabilidad y y de full trading eso es banca de inversión tradicional ¿no? luego vine a Australia a hacer una maestría y terminé mi primer trabajo en Australia fue en American Express estuve dos años y medio por ahí tuve que dar muchos pasos atrás de mi carrera fue digamos una cachetada al ego pero pero que yo agradezco mucho de todo lo que aprendí esa oportunidad o sea yo regresé a a contestar llamadas y a resetear contraseñas ¿no? y luego felizmente pude pude avanzar dentro de American Express pero era interesante estaba en una área de pagos internacionales y y tipo de cambio es un modelo un poco diferente al del al del banco ellos son como clientes de los bancos reciben reciben precios de los bancos pero interesantemente ellos ofrecen a sus clientes como ustedes saben puntos y soluciones que que ayudan al manejo de caja ¿no? o sea puedes pagar a tus proveedores con la tarjeta de crédito entonces eso quiere decir de que la salida de tu flujo va a ser al fin de mes mientras que tu proveedor recibe la plata ahora y al mismo tiempo recibe puntos entonces para vender ese servicio es es interesante eh hablas con alguien de finanzas en una empresa y le va le va a jalar el ojo ¿no? decirle que que va a ganar puntos pero es un ambiente súper cooperativo eh luego tuve la tuve la suerte de regresar a los mercados financieros directamente y entré a OFX eh o OFX eh esto es fintech como 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 se le llama fintech puro ahora eh pero es un fintech 1.0 digamos no es que no es que tengan grandes innovaciones tecnológicas son más bien se enfocan en un en un punto específico en este caso el tema de transferencias de dinero y busca ofrecer precios más baratos que los bancos y enfocarse en servicios y un bajo costo ¿no? o sea para ellos lo principal es tus pérdidas y ganancias tener un margen operativo positivo creciente tener costos bajos una una estructura ligera eh pero son conservadores entonces no es que se pueda tomar mucho riesgo a diferencia de un como la banca de inversión ¿no? eh he trabajado en OFX hasta la semana pasada justo Mario me me conversamos sobre esta charla y estaba cambiándome de trabajo y creo que por eso decía que es un poco una alegoría de lo que está pasando en el mercado me estoy moviendo al mercado de cripto ahora a un este a un cripto exchange que es un no sé un lugar donde la gente puede comprar vender y en el futuro seguramente almacenar y transferir este cripto criptomonedas me parece que en latinoamérica hay algo tipo que se llama buda.com algo me parece parecido este es interesante no creo que el mercado está mirando hacia eso y si uno piensa lo vamos a ver al final pero si uno piensa en que puedes almacenar criptomonedas junto con otras monedas en una billetera virtual en la red es como que la función de los bancos y de los operadores de transferencias cambia mucho pero bueno vamos a ver un poco más de de los mercados de cómo está el mercado actual de crossborder no sé no se asusten con la información le prometo que pasamos vamos a tratar de pasarlo rápido este es un gráfico total de lo que hay en el mercado de crossborder vamos a enfocarnos solamente en esta porción pequeña que son de las personas naturales hay un mercado de 18 trillones de eso 2 trillones son personas naturales y estas personas naturales son atendidas por diferentes proveedores como bancos operadores de movimiento de dinero los nuevos bancos o fintechs y hay otros operadores más que están ahora teniendo mucha presencia en el mercado en este caso WISE que era transfer WISE antes las personas naturales representan poco del pie digamos representan solo el 10% del volumen pero esto es lo que representan de cuando de la ganancia representa más del 30% de la ganancia mientras que tienes a alguien como los clientes empresa que representan más del 50% de volumen pero representan menos del 5% de los ingresos entonces claramente las personas naturales están siendo perjudicadas en cuanto a los márgenes que se les está cobrando y lo vemos acá esto es un poco el costo promedio de transferir dinero de un lugar de un lugar digamos de Perú a Estados Unidos o de Perú a Australia en promedio con un banco vas a pagar más del 6% o sea tienes que pagarle al banco local al banco extranjero no te cobras menos de 2% en total va a ser alrededor de 6-7% con cash y con monedas digitales eso va a reducir súper está reduciendo súper rápido pero la estructura de los bancos es complicada es una estructura cara ellos tienen que mantener presencia en dos lugares o en los dos lugares que van a transferirse y tienen que tener y si no tienen presencia en los lugares no tienen oficinas tienen que tener relaciones corresponsales entonces eso hace que las que la estructura sea un poco cara se espera un mayor crecimiento de las personas naturales y más de lo digital o sea ya vimos con la pandemia todo el mundo ahora pues incluso los abuelos comprando compran online entonces ese segmento se espera que crezca mucho en términos relativos más que los otros y sí o sea las personas se están dando cuenta de que los bancos las estafan un poco entonces hay está viendo las fintechs se están enfocando mucho más en transparencia en informar a los clientes y mientras la persona está buscando reducir bueno los márgenes de mercado están bajando y las personas también están buscando tener costos más bajos ¿no? la competencia entre los bancos es ha sido muy agresiva los últimos años yo lo he vivido en el caso de OFX es como si fuera un cliente de un banco me acuerdo hace tres años pedí un precio por 15 millones y me querían cobrar 0.15% ahora me querían cobrar un tercio de eso o sea los márgenes de los bancos han bajado rápidamente en los últimos tres años sobre todo en monedas en las monedas majors ¿no? como el euro el dólar la libra los márgenes han reducido más de tres veces ahora entendamos un poquito más del mercado de fintech y de lo que está sucediendo con OFX como les comentaba OFX también recibe precio de los bancos es fintech pero pues no es que esté inventando la rueda ¿no? o sea igual es un cliente de los bancos recibe los precios de los bancos tiene un sistema interno donde aplica los márgenes y ellos le dan precios a los clientes los clientes en la web buquean sus transacciones piden precios a a OFX al sistema de OFX y todo es manual yo estaba en la toserería tenía que cubrir coberturar los deals de los clientes con los bancos ingresar a esas operaciones manualmente y igual se necesitan tener cuentas con los bancos entonces es básicamente un banco más pequeño más ligero no es que haya una innovación tan grande ¿no? pero sí te da un servicio de 24 24 horas y todos los días hay mucha transparencia es una hay mucho foco en marketing y ventas más que ¿no? en la toserería y en trading son muy conservadores y lo que está sucediendo es en el mercado de fintech hay muchos operadores hay los operadores más tradicionales que en este gráfico se ve básicamente los cuadros azules son los que están operando completamente en digital mientras que los grises los que están operando completamente en cash ¿no? o sea Western Union MoneyGram estos son pues los dinosaurios un poco que siguen operando con el con billetes mientras que ya otros como World Remit o Wise ya están migrando al cash digital lo cual les permite acceder a precios mucho más bajos o sea ellos están en digital ya pueden acceder por ejemplo a los a los precios de los operadores locales ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que está pasando en los mercados globales y regresaremos a las innovaciones que están habiendo en el mundo digital también pero lo que lo que les comentaba es que los digitales tienen costos mucho más bajos no necesitan los bancos corresponsales buscan netear los flujos y por otro lado también los consumidores ya son conscientes de lo que les cobran los bancos y están comenzando a innovar una de las razones por las que yo me terminé mi trabajo con OFX es que me di cuenta que que los usuarios comienzan a hacer las asociaciones directamente usando criptomonedas por ejemplo conversaba en un viaje con un taxista de India le preguntaba cómo mandaba plata a India y él me decía nada compro compro bitcoin la paso mi familia en India y cuando llega a India tienen más plata que la que yo mandé o sea que no hace sentido usar un servicio que me van a cobrar 6% entonces los consumidores están volviendo más creativos también la pandemia y lo que y lo que ha sucedido con los bancos centrales que han que han comenzado a imprimir mucho dinero y a dar estímulos fiscales ha acelerado la digitalización por eso es que los mercados de acciones están en unos récords históricos pero igual hay mucha iniquidad y los consumidores están contentos y eso lo estamos viendo en los mercados globales también vamos a hablar un poco de eso rápidamente esto es un gráfico de de los G4 que son los 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 cuatro principales bancos centrales del mundo desarrollado digamos o sea Estados Unidos el banco de Europa el banco de Japón y el banco de Inglaterra la línea naranja es el índice de acción de Estados Unidos la línea azul es lo que los bancos han estado imprimiendo o bueno el balance de los bancos que han estado imprimiendo desde la desde la crisis global del 2008 la línea verde amarilla es el precio de Bitcoin básicamente lo que ha sucedido es en los últimos diez años en los diez años después de la crisis del 2008 los bancos imprimieron los bancos centrales imprimieron alrededor de diez trillones en el último año han impreso lo mismo o sea en un año han impreso lo mismo que se imprimió en diez años eso coincide con miren esta subida del S&P del índice de acciones de Estados Unidos este es el salto en el balance de los bancos este es el salto del Bitcoin o sea son esa impresión de dinero neto y puro que muchos dicen que no que es quantitative easing pero al final del día esto está generando unas distorsiones increíbles en los mercados y que que sucede que a los consumidores que se les da bueno básicamente nada o sea lo que está sucediendo con esto es que se está generando mucha inflación la inflación es un fenómeno global y esto es un gráfico de los del mercado de Estados Unidos estas son las expectativas de inflación o sea claramente al alza la línea morada es el nuevo el S&P el índice de acciones creciendo ¿no? linkeado con inflación y esto es lo que te pagan por un depósito ¿no? o sea básicamente negativo en este momento porque la tasa que te da a 10 años es mucho menos de las expectativas de inflación a 10 años básicamente si yo le presto al banco 100 dólares ahora en 10 años voy a recuperar 90 ¿no? este es una es una es una burla a los clientes institucionales igual para OFX por ejemplo los bancos me estaban cobrando por mantener balances en euros o en yenes japoneses o sea una tasa de interés negativa ¿no? tengo que pagarles para que me guarden mi dinero es bueno distorsiones pero eso está generando que la gente no esté no esté contenta ¿no? todo lo que genere este dinero gratis obviamente este dinero gratis va para las corporaciones y las corporaciones estas son suposiciones de cash han estado aumentando exponencialmente ¿no? gracias a todo este dinero de los bancos centrales y que han estado haciendo con con esa plata ellos han estado recomprando sus propias acciones por eso que los precios de las acciones siguen subiendo hay una concentración increíble en el índice del S&P mire acá estas son las acciones más grandes del S&P o sea Apple Microsoft Google y todas estas son las empresas que más compran sus propias acciones que es si quieren lo podemos conversar un poquito después pero es un tema súper interesante y que está generando una distorsión de precios increíble claramente la gente no está contenta ¿no? y por eso es que están apareciendo ya como una revolución financiera digamos inversionistas de retail que están comenzando a digamos hacerle el pare a los a los bancos centrales ¿no? este un poco ponerlos al descubierto eso fue lo que pasó con GameStop no sé si vieron esa historia pero básicamente los bancos apostaban que el precio de la acción se iba a mantener abajo algunos inversionistas retail se dieron cuenta de que las apuestas eran exageradas y decidieron comprar la acción y no venderla ¿no? y se coordinaron una compra entre mucha gente y bueno ahora GameStop pasó de no valer nada a valer 20 billones ¿no? entonces ya la gente se ha dado cuenta que es una burla que digamos el precio que tú puedes al final es como un esquema casi ponzi ¿no? o sea si todos compramos el precio de la acción sube así que nada vamos a comprar y todos contentos ¿no? lamentablemente no es así o sea obviamente este fue un caso que sí ha ido a favor de la gente pero pero en general el tema es mucho más complicado que eso ¿no? lo que es interesante de este tema es que para mí se ha roto un paradigma y por primera vez la gente se dio cuenta que los activos valen lo que nosotros digamos que valen si todos nos ponemos a comprar el activo va a valer el precio que determinemos nosotros y eso es lo mismo que han estado haciendo los bancos por muchos años solo que nadie lo exponía ¿no? entonces ¿hacia dónde vamos? interesante este es un screenshot una captura de pantalla de ayer el pobre Jerome Powell que es el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos digo pobre como sarcásticamente porque básicamente lo que lo que la FED parece que está empezando a armar es una narrativa en la que con el nuevo virus la nueva la variante del nuevo virus es la excusa perfecta para no subir tasas ¿no? justamente para dejar que la inflación avance no tener que subir tasas se justifica la no subida de tasas y bueno ya sabemos quién se va a perjudicar como vimos en el gráfico anterior son las personas ¿no? las personas naturales las personas de a pie pero para las grandes corporaciones y los gobiernos que son los más endeudados no puede haber una mejor noticia ¿no? que no suban tasas es la mejor noticia posible entonces la gente sí la gente está revolucionándose un poco y están apareciendo opciones interesantes veamos acá un videíto un videíto rápido de Strike que es una forma de transferir dinero a través de social media de Twitter una transferencia de El Salvador a Chicago y la gente instantánea sobre Twitter cualquiera puede usar esa billetera virtual y manda el dinero instantáneamente gratis a través de Twitter ¿por qué va a usar Western Union? ¿por qué va a usar Western Union? entonces a ver un segundo por acá se me ha movido esto acá estamos entonces claro para qué lo que él dice en el video ¿para qué vas a usar Western Union? ¿para qué voy a usar un banco si lo puedo hacer a través de Twitter? muy interesante eso es algo que está apareciendo de ahí tenemos proyectos como los de Facebook que está por lanzarse es un sistema a través de pagos sin permisos a través de blockchain van a usar una moneda estable delinqueada al dólar tenemos también lo que está sucediendo con los bancos centrales que están desarrollando sus propias monedas digitales y ellos pueden entre ellos compartir un bridge un puente y netear operaciones eso va a reducir los costos las transferencias muchísimo y van a ser también instantáneas ¿no? en ese en ese ambiente el gobierno chino es el que está mucho más desarrollado en eso ya están comenzando a hacer testeos en octubre hicieron un testeo y y muchos usan mucho el poder que tienen en el comercio exterior para para hacer pruebas y y están a la vanguardia de eso ¿no? y luego tenemos opciones como las que dijimos antes es The Wise que vean su modelo de negocio como reduce los los costos ¿no? o sea es realmente honorable o sea pasando de los bancos 6% un PayPal 4.7% el el objetivo de Wise es reducir las los costos de transferencias a cero y y hay muchas transparencias se posicionan como como algo contra los bancos y eso le permite tomar digamos cierto riesgo cambiario y toman riesgo a diferencia de lo que les contaba de OFX ellos toman riesgo y por eso pueden acceder a precios más bajos pero también a veces pueden perder plata ¿no? ahora lo interesante lo más interesante de todo me parece en mi opinión por lo menos es es lo que ha sucedido recientemente eh que es ya usando el blockchain eh y esto es esto es una noticia de septiembre 21 básicamente ha habido un proyecto entre entre los los bancos centrales de Hong Kong Tailandia China y los 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 Emiratos Estados Unidos donde han usado un puente común un un multiple bridge para usar sus monedas digitales las monedas digitales de bancos centrales y y pudieron desarrollar un prototipo que reduce el tiempo de las de las transferencias internacionales a segundos pasando de días a segundos y cortó los costos por la mitad o sea eso es para mí el el futuro ¿no? es bueno digamos una opción del futuro es una opción del futuro donde los bancos centrales mantienen el control de las monedas los bancos centrales crean sus propias monedas y mantienen un poco más el control también están habiendo otras alternativas como lo que es wise y ahora vamos a ver también otros otras opciones y también lo de strike ¿no? Paso de nuevo un segundito acá esto es la red de nexus esto es algo que busca ir más allá de las monedas digitales de los bancos centrales que hablábamos antes es actúa nexus actúa como un link está acá se siente en el medio como una puerta un link un gateway entre las redes locales de cada uno de los países o sea imaginemos que acá está Perú con su red de yape acá está Chile con su red también que te puedes transferir no sé monedas a través del celular y todos estos se conectan a un puente común donde se dan las transferencias entonces el que envía el dinero está por este lado y a los bancos se mantienen se tienen que mantener afuera del ciclo porque ya todo esto está definido y las reglas están definidas y lo que hace nexus es conectar a los a los que se necesitan mandar dinero a los actores y básicamente está usando los bancos más que los bancos dando el servicio los bancos se conectan a la red y tienen que ellos usar el servicio de nexus y la rapidez es increíble en abril clientes en singapur y itailandia por primera vez mandaron dinero simplemente usando su número de teléfono otra opción interesante es lo que les comentaba de wise que está enfocado mucho en lo que en reducir los costos a cero y en sus billeteras virtuales sus billeteras ya bueno imagínese un futuro en el que esto es algo que ya se está empujando por todo el mundo ya se ve en latinoamérica en australia el banco más grande ya está comenzando también a ofrecer en sus billeteras virtuales criptomonedas entonces ya la fusión se está dando y el futuro para mí es este o sea una plataforma donde puedes mandar dinero recibir dinero recibes tu sueldo mensual y puedes mantener posiciones en diferentes monedas incluyendo criptomonedas y convertirlas y usar ese cash entonces como hay también más bancos centrales hablando de las monedas digitales etc las personas también empiezan a interesarse más en las criptomonedas y empieza a darse esa fusión en el mundo digital creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro cercano una consolidación esto ya es y la noticia de la semana pasada es ya WISE lo ha llevado al siguiente nivel que es armar un partnership con eBankit que básicamente eBankit es cliente de los bancos o sea básicamente lo que está haciendo WISE es va a reemplazar a todos acá a los bancos al proveedor de tipo de cambio y ellos mismos ahora le van a dar precios a los bancos porque esta plataforma eBankit es usada por los bancos más grandes del mundo y las instituciones financieras más grandes del mundo o sea en mi opinión este es un mercado que se está consolidando es un mercado un poco ya saturado donde ya los gobiernos están buscando intervenir y están tratando de mantener el control ya vimos lo que pasó con Bitcoin y cómo se ha creado un derivado del Bitcoin eso es una forma de mantener el control los márgenes están viéndose hasta cero y el reto es complicado pero si quieres entrar en ese mercado pero en mi opinión hay otras alternativas interesantes vamos a ver un poco de eso tenemos opciones o sea podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo en el mundo como dijimos las billeteras virtuales ya están aquí y los bancos comienzan a ofrecer las criptomonedas podemos tener un enfoque tradicional en el que estamos conectados a nuestro teléfono a nuestras computadoras esta es una foto de la matriz de la película de la matriz donde Nio se despierta y se da cuenta que que todo son que esto es una es una human farm una granja humana digamos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo me parece que vamos hacia eso eso es lo convencional innovaciones que reducen costos que reducen tiempo es lo que los bancos quieren que tú desarrolles pero no necesariamente es lo que va a ser mayor o va a generar mayor impacto para la sociedad y para y para el largo plazo me parece que hay una oportunidad y creo que Perú es una está presente en una posición privilegiada en eso imaginémonos un mundo digital donde o sea imaginémonos que en el mundo digital todo lo que va ahora a tener más valor va a ser lo que es manual si todos están mirando lo digital imagínense en 10 15 años que va a ser lo que más valoremos va a ser esa nostalgia de las cosas manuales de lo tangible lo que tiene un legado cultural histórico lo que es positivo para todos incluyendo el medio ambiente eso es eso es para mí lo que va a ser más valorado no no tanto si puedo hacer la transferencia en un segundo o dos segundos entonces una visión alternativa que yo quiero que quiero presentar es es esa en la que la sociedad se enfoca en desarrollar otro tipo de proyectos financieros donde donde se genere un bien social la sociedad continúa dándose cuenta qué es lo que está sucediendo continúa dándose cuenta que que cuando ya se habla de dinero todo es narrativa que todo es lo que nosotros decidamos que el dinero está manejado por las grandes corporaciones podemos podemos pensar en alternativas y podemos pensar en en realidad qué queremos medir nosotros y desarrollar esas opciones imaginemos un un mundo en el que pueden haber criptotokens linkeados a servicios o actividades que impactan positivamente al medio ambiente en vez de lo que hace por ejemplo bitcoin que es consumir energía las computadoras consumen energía para resolver un algoritmo matemático y te ganas tu moneda es como jugar un juego a un videojuego pero qué pasa si más bien diseñamos iniciativas que puedan agregar valor a nuestra sociedad les quería poner un ejemplo por ejemplo puede ser cualquier cosa árboles crecimiento de medir el impacto ambiental pero tomemos el café imaginemos que que hay los granjeros están creciendo sus cultivos de café y hay una aplicación que les permite tomar fotos y subir esa información satelital a la nube estos estos tokens que están linkeados específicamente al cultivo de cada agricultor puede tener la información adicional de cada proyecto la ubicación la variedad qué tan saludable está el crecimiento del cultivo cualquier dato que puede identificar al cultivo esa información puede luego ser procesada en diferentes bases de datos y básicamente el agricultor toma una foto sube esa información a la red y en esa red vamos a tener acá tienes el agricultor 1 el segundo agricultor todos alrededor del café y y todos tienen características específicas luego las personas se puede establecer un mercado en que las personas apuesten a quién creen ellos que va a ser el mejor cultivador de café quién creen ellos que va a ser el cultivador que tenga los métodos más positivos para el medio ambiente etcétera etcétera nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza especulativa entonces eso yo creo que podría hacer crecer mucho este mercado y básicamente lo que tendrías es si es que vamos a jugar a apostar con acciones nosotros apostamos a todo básicamente en nuestro día a día estamos apostando a todo ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no usar esa naturaleza especulativa para hacer para hacer apuestas en en activos que estén linkeados a a impacto positivo ¿no? a gente que esté buscando plantar árboles y recibir incentivos plantaciones de de reforestación plantaciones de 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 cosas que hagan que tengan un impacto para para la generación de lluvias etcétera ¿no? quién sabe en el futuro en vez de transferir dinero vamos a poder simplemente transferir esos tokens que están linkeados a estos proyectos positivos ¿no? entonces no solamente se va a transferir valor sino también se va a transferir un poco lo que uno cree y me parece que eso por ahí va el futuro y por ahí creo que que el Perú es a donde debería estar apuntando también a a a enfocarse en desarrollar proyectos orgánicos que estén que capturen lo que todos queremos o que capturen digamos que sean democratizados no es un proyecto que la minera te dice oye necesito que automatices este proceso no vamos a hacer un proyecto donde vamos a medir el impacto de la minera y ese servicio lo van a poder contratar desde todas partes del mundo creo que ese cambio de foco nos puede llevar a a un futuro en el que vivamos en el mundo real y usemos la tecnología para nuestro beneficio versus un futuro en el que la tecnología nos usa a nosotros como es el caso de la matriz y bueno lo dejo con lo dejo con esa idea espero que espero que que algo pueda haber haber inspirado tal vez y y nada le doy el espacio para algunas preguntas y para para cualquier otro comentario que tengan gracias Sebastián muy inspirador la parte final de tu presentación muy interesante yo quisiera hacer un par de comentarios o preguntas porque estamos también con unos minutos ya para cerrar considerando que Singapur va a ser parte de la alianza del pacífico la alianza del pacífico es el bloque conformado por cuatro países de latinoamérica y Singapur va a ser miembro asociado debe ser a fin de mes de diciembre que oportunidades ves he escuchado que atentamente has hablado de estas operaciones que han estado haciendo con Tailandia Singapur tú ves que hay un espacio ahí para desarrollar y vincularnos a un país del Asia Pacífico que está en otra esfera más de servicios en comparación de Perú o países latinoamericanos que estamos más enfocados en los productos ¿cómo lo ves tú eso? de todas maneras creo que estaría bueno que el Perú comience a y creo que ya Velarde lo ha comentado la importancia para el Banco Central de Perú de las monedas digitales también y desarrollar una moneda digital y creo que ya los bancos centrales alrededor del mundo están haciéndolo lo que la oportunidad me parece es que con ese tratado del Pacífico si es que ya el Banco Central de Perú comienza a desarrollar esa moneda digital puede ya comenzar a tener conversaciones con gobiernos como Singapur donde ya se puede compartir información ellos ya están un poco más adelantados que nosotros entonces podría ser un poco apalancarse a eso y que ellos nos hagan recomendaciones para que el Banco Central de Perú desarrolle su moneda y que les sea más fácil linkearse a este puente que ellos ya saben ya conocen ya saben cómo conectarse entonces por un lado de asesoría y por un lado de de educación y de entendimiento y de un poco de inspiración estaría muy bueno y creo que sí de todas maneras es una oportunidad en ese caso es mucho más desde el Estado pero pero también la otra opción es a través de como opciones más como lo que comentaba de Nexus que ya se se vuelve más más específico a operadores individuales ya es fuera de lo que es el Estado de los bancos centrales sino más los operadores individuales se conectan directamente a los a los puentes y y nada pues el servicio de IAP le puede transferir al servicio de Singapur de cualquiera el que usa Singapur en su red local ¿no? entonces nuevamente el gobierno ahí también puede ayudar pero me imagino que el gobierno va a tener más interés en desarrollar su propia moneda ¿no? Ok sí yo creo que va a ser muy inspirador y sobre todo también porque Singapur tiene mucha relación con Australia así que creo que estamos entrando en un camino de digitalización sin retorno y bueno nada más creo que el tiempo ya nos ganó y agradecerte especialmente por tu tiempo y estoy seguro que estaremos en contacto en una próxima oportunidad por supuesto no muchas gracias por la oportunidad y espero pues que que de algo sirva y que sí claro por supuesto cualquier comentario cualquier pregunta ahí deje mi correo también me escriben y lo conversamos ok gracias gracias Sebastián chau 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 chau